Seis ciudadanos de nacionalidad venezolana, Migración Colombia les otorgó la medida de salida voluntaria por estar de manera irregular en el país y por violar el cumplimiento de las restricciones decretadas por el Gobierno Nacional para el control del contagio del COVID-19, luego que se efectuara un procedimiento en el municipio de La Paz, Cesar, de acuerdo a una solicitud de las autoridades de la Policía Nacional, que inició con una caravana para la verificación de la situación de los extranjeros y nacionales que residen en diferentes sectores urbanos y periféricos de la localidad, como también el cumplimiento a las restricciones de movilidad decretada por el Gobierno Nacional, que es hasta las 6 de la tarde en los municipios donde no rigen el toque de queda y ley seca.